¡Vamos! 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 Gracias mi madre, que amé de mí, que cómo te darás el otro. Gracias mi madre, que amé de mi madre, que amé de mi madre, que amé de mi madre. Maldí en el nido que te cari, Maldí en el nido que te cari. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! y en la fiesta de los brazos de los brazos Y me eniós de la vida 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!